Así podes aprovechar la hora destacada de Sheldr y poder ganar más de 300.000 polvos estelares en una hora Hoy 11 de abril de 18 a 19 horas tenemos la hora destacada de Sheldr En donde este Pokémon tiene la particularidad de que nos va a dar mil polvos estelares por captura Hace un rato subí un videito explicando más o menos cuántos polvos podemos ganar, etc, etc Se los dejo en el primer comentario de este video En ese video no me alcanzó el tiempo para publicar algunos tips Así que acá te van algunos tips para aprovecharlo al máximo Apenas se hagan las 18 horas tiren sus dos trocitos estrellas para poder ocupar toda esa hora Y ya poder aprovecharse y olvidarse de tirar trozos estrellas más adelante Usar el truco de captura rápida que ya conocemos todos va a ser más rápido Pero también podes combinar la cámara para poder así saltarte toda la animación es mucho mejor No se olviden de usar megas tipo agua para así poder potenciar los caramelos XLs obtenidos en esta hora destacada Si todavía no atrapaste ningún Pokémon el día de hoy espérate hasta la hora destacada Para poder así tirar un trocito estrella y poder farmear muchos más polvos sedales por la primera captura del día